Tengo tu amor y tu suerte. Bebé, no debiste escuchar nuestra conversación. Lo escuché por casualidad. Me siento muy mal después de que yo he hecho todo lo posible para que nuestro matrimonio funcione. Y que tú andes diciendo que no me ama. No es justo, Daniel. No es justo. Tal vez Gonzalo me ayude a olvidar para siempre a Daniel. Bueno, Gonzalo. Rocío, ¿eres tú? ¡Qué grata sorpresa! Llamaba para... Para vernos, para comer juntos. Me parece genial. Paso por ti a las dos, ¿te parece? Pero es que ya me voy para mi casa. No importa. Deja orillarme. Listo. Ya tengo con qué anotar. Sí, dime, Rocío. Bambilia 88, interior 1. Es en Santa Úrsula, a espaldas del estadio Azteca. Estaría puntual. Bueno, está bien. Nos vemos entonces. ¿Qué hice? ¿De verdad? Buenos días. ¿Te pasa algo, Rocío? No, no, no. Es que necesito descansar. Estuve toda la noche trabajando y voy a dormir todo el día. Adiós. Adiós. Te estás humillando, Daniel. Y si tanto extrañas a Rocío, no debiste casarte conmigo ni siquiera por el bebé. Y si de eso se trata, yo me largo bien lejos con él y no me vuelves a ver nunca. Esta conversación opelesta completamente de más. Mi madrina salió a comprarse un vestido para la cena que va a tener en casa de don Manuel. Ay, no me digas que me pediste que venía rápido solo para contarme que don Manuel va a ir a cenar con doña Balbina. No, no, es que no sé qué hice. Fue un impulso. Ay, por favor, tienes que venir a comer con nosotros. ¿Con nosotros? Sí, me aceleré y llamé a Gonzalo Mendiola. Ay, órale. Me invito a comer, acepté y estoy arrepentida. Yo no quiero salir sola con él. Lo hiciste por Daniel, por el beso que te dio para olvidarlo. Sí, yo llamé a Gonzalo en un arranque de desesperación para ver si saliendo con él me puedo olvidar de Daniel. Es que estuve reflexionando todo este tiempo y he tratado de reconocer mis sentimientos y me produce mucho dolor su ausencia, Zoyla. Ya no puedo más. Por más que me meteré una coraza, por más que trabajé todo el santo día, yo creo que no lo voy a poder olvidar. Lo sigo amando. ¿Por qué tuvo que besarme? ¿Por qué tuvo que recordarme que con ese beso lo sigo amando como antes? ¿Por qué? Lo que nunca entendí fue que te decidí alejarte de él. ¿Qué es lo que pretendes? Que te alejes para siempre de Daniel. ¿Quieres evitar nuestra boda? Él se va a casar solo con mi amor. ¿Y si no aceptó? Entonces simplemente voy a una delegación y dejo esta grabación. Prefiero ver a Daniel entre las rejas que he casado contigo. ¿Renuncias a Daniel o entrego la cinta a la policía para que se lo lleven preso? No puedo seguir pensando en él. Lo nuestro es imposible. Daniel es casado, tiene un hijo. Esa niña que no tiene la culpa de nada. Pero Verónica sí. Verónica se metió con Daniel sabiendo que era novio tuyo. Y siendo una mujer tan facilota en una de esas, pues el hijo que tuvo no es de Daniel. ¿Has pensado en esa posibilidad? Será como sea, yo no puedo romper un matrimonio. Yo me tengo que olvidar de Daniel y punto. Entonces, ¿por qué es tan tan nerviosa? Pues es que tampoco puedo utilizar a Gonzalo para olvidarlo. No está bien. Ay, Lucio. Mira, si Gonzalo es como dices, tan guapo, tan interesante, date el chance de tratarlo. Digo, si como galán no te late, a lo mejor ya encuentras en él a un amigo. No, es que hasta le di la dirección de aquí. Imagínate, ahora tiene la dirección del local y de donde vivo. Qué burra soy. Uy, estás preciosa. Ya deja de temblar que me vas a poner nerviosa, a mí también. Ay, Suyla, me tienes que acompañar, por favor. Suyla, si Gonzalo es puntual, ya debe estar por llegar. Te dije, ahí está. Abre tú. Ve, a ver, a ver tú. No lo puedo creer, Rosy. Está cuerísimo. Está como quiere. Yo no sé si está haciendo bien. Ay, estoy segura que Dios te lo ha puesto en el camino y que ese cuberote te va a hacer olvidar a Daniel para siempre. Gonzalo, apenas colgué contigo y llegó mi amiga Suyla. Se me había olvidado que había quedado con ella para comer. No te importa que nos acompañe, ¿verdad? Por mí encantado. Díganmelo con toda confianza, ¿eh? Yo creo que usted es mejor... No, Suyla, no estorbas, ¿cómo crees? Además, solo vamos a comer, a estar un momento platicando, nada más. Conozco un lugar muy bonito cerca de aquí. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Suyla, por favor. Pero seguro que no estorbo. Ay, es que me da... Segurísimo. Vámonos. No, tranquila. Sí, gracias. Mañana va a ser el aniversario de la empresa, supongo que ya estás enterado. Sí, gracias por recordármelo. Señor, ¿tu papá podrá recibirme en algún momento del día? Acabo de pasar por su oficina y la secretaria me dijo que salió. Canceló todas sus citas hasta mañana. Creo que tenía una reunión con exportadores en un hotel. Me parece extraño, habíamos quedado en vernos. ¿Pasa algo? No, no, que no puedes parar hasta mañana. Solo quería hacerle algunos comentarios. Se ve que eres muy responsable. Bueno, con la confianza que él ha depositado en mí no es para menos. Señor, ¿y cómo fue que mi papá se enteró de que tú existías? Verónica. Ella le comentó que había terminado la carrera y que estaba buscando trabajo. Cada vez que hablas de Verónica me queda más claro que no la amas, que estás con ella por tu hijo. Linda, por favor. En eso nos parecemos muchísimo. Estamos casados y no somos felices. Bueno, al menos yo tengo la opción de mandar al diablo a Fernando si me lo propongo, pero tú, tú no lo tienes tan fácil. No, yo decidí casarme con ella porque es la madre de mi hijo. Nadie me obligó, señora Castañeda. Sonia, basta de asuntos personales, estamos en horario laboral, hay que trabajar. No entiendo por qué, pero siento la necesidad de conocer más de ti, de que estemos unidos. A mí me sucede igual. Bueno, voy a mi oficina y luego nos vemos, jefe. Hola, habla Daniel. ¿Qué pasó? Quiero hablar contigo muy temprano sobre unos movimientos que Fernando ha estado haciendo. Muchas gracias por todo, Gonzalo. No, a ti, José. Bueno, a ustedes. Me pasé muy bien con las dos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós. Ay, qué le pasas ese Gonzalo, ¿eh? Cuéntanos todo, Rocío. No, pero con puntos y con más. No cabe duda que a Gonzalo le interesas muchísimo, Rocío. Ni modo, amiga, me lo ganaste a la buena, ¿eh? Ay, aprovecha, Rocío. Un hombre así nada más se ven las novelas. ¿Por qué no me cuentas más sobre ese tal Gonzalo? Estás muy bonita. Don Manuel se sacó la lotería contigo. Ay, cuéntame, hija. No se está cerrada en tus cosas. Ay, madrina, ya vámonos. No me gusta llegar tarde. Te espero afuera. Ay. Ya ves cómo eres. Buenas noches, Rocío. ¿Podemos hablar? No me lo tomes a mal, pero voy de salida. No te quito mucho tiempo. Quiero platicar contigo. Ve, Daniel. Él te sigue queriendo, Rocío.